Entonces vamos con el tercer y último paso. En el último paso lo que vamos a aprender, una vez que ya tenemos bien esto de ir hacia adelante sin problemas, es girar, doblar. Tenemos dos maneras de doblar. Una que es para doblar en esquinas o cuando estamos en una situación relajada que no hay ningún imprevisto, que doblamos desde la cadera y con las rodillas. Apenas acompañamos con el torso. Y después, cuando necesitemos ante una situación de imprevisto, frenar y doblar de golpe o salir de una situación incómoda, tenemos que doblar de forma más abrupta, entonces ahí tenemos que usar todo el cuerpo. No solamente la cadera y las rodillas, sino también el torso, los brazos, acompañar con todo el cuerpo para doblar. Una buena manera de hacerlo es, cuando lo estamos logrando con el cuerpo, acompañar levantando la punta de los pies y que el talón pueda rotar hacia un lado o hacia el otro, como un pivoteo.